Hola a todos, soy Dom de JC y esto es el Palacio Auditore de Assassin's Creed 2, ¿no? que sale Y bueno, aquí podéis leerlo un poquito ya que es el palacio donde vive nuestro amigo Ezio Ezio Auditore Y bueno, estamos aquí en este fantástico juego con gente muy loca por ahí también Y... ¡Ueh! ¡Un señor salvaje apareció! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Eh? Está bien, está bien, bueno, a ver, hombre, nuestro padre, Giovanni Auditore, acceso a la base de datos Bueno, fecha de nacimiento, 1436, ocupación, banquero, supuestamente Y nada, pues ahí tenéis más cositas de culto, ¿no? Así que nada, vamos a hablar, a ver qué opina de todo Uy, 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 tiene una cara de enfadado, ¿no? Sé que estoy ciego y sordo, hijo Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi Y que luego visitaste a Cristina Tu conducta es inaceptable Hijo Me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo No, padre, tienes mi palabra He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici Necesito que se los entregues Enseguida, padre Vuelve conmigo cuando termines Excelente, ¿no? Un crack, o sea Bueno, le dice que ha hecho cosas mal Pero bueno, que es asunto suyo O sea, le deja un espacio Mientras que cumpla, pues, los requisitos que, bueno Que tiene que cumplir, ¿no? Sus obligaciones Entrega la carta a Giovanni A... De, perdón, de Giovanni O sea, de nuestro padre A Lorenzo de Medici Así que, bueno Vamos a entregársela Que ya sabremos un poco más de Lorenzo Aquí hay una carta Que vamos a leer un poquito Si es que nos dejan Magnífico Mi protector Y amigo He obrado como me pedías Y he terminado de investigar el incidente de Milán Puedo confirmarte Que no se debe tan solo Al descontento con el gobierno del duque Galeaccio Esforza Creo firmemente que otras facciones Deseosas de obtener más beneficios Manipularon los acontecimientos Para conseguir sus metas Sin que sus nombres salieran a la luz Los Lampuñani Los Olliati Y los Visconti Son culpables del crimen No cabe duda Y han sufrido el final merecido por su traición Pero hay más miembros de la nobleza implicados Y entre ellos está Francesco de Pazzi Aún se me ocultan sus motivos Pero mis hallazgos iniciales Sugieren la existencia de un plan Cuyo alcance sin duda te inquietará Es mejor que prosigamos esta conversación en persona Pues temo plasmar mis sospechas por escrito Indícame una hora y un lugar Y me reuniré contigo También he ordenado que el gonfaloniere Retenga a Francesco Hasta que aclaremos este asunto Siempre tuyo Giovanni Bueno pues muy bonita la carta Bueno bonita la carta Lo que hemos sacado de la carta simplemente Es que todos los que terminen en Annie O en Ni Pues son malos Únicamente Así que nada Mantén R1 y círculo Para empujar a la gente Eso está muy bien Para empujar a este Bueno Oh perdón 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 Que se me ha ido la olla A ver Tu chaval Cuidado que voy Ja 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 Es comerciantes de arte Para comprar pues Lo que viene siendo Cuadros Tintes Creo que también Y más cositas ¿No? Así que nada Vamos a entregar esa carta Que es urgente A un señor Que supuestamente Eh Va a ser alguien respetable ¿No? ¿No? Porque claro No sé Somos de la nobleza Debería ser alguien igual ¿No? Así que nada Venga vamos a irnos Para allá Oye señor Cuidado Cuidado señor Bueno pues he fallado He fallado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ir por las alturas ¿Por qué no? Y... Bueno vamos a ir por estos cables No de tensión Bueno si de tensión No sé de qué tipo de cable es Pero bueno Aquí tenemos que ir Aquí abajo Ahí está No Bueno Si Genial Y nos vemos con este señor ¿Te has dado la carta? Hmm Bueno pues vuelve con tu padre Vamos a ir por la escalera Porque hombre ¿Para qué calar? ¿No? Si tenemos una escalera Por favor No es que seamos vagos Pero no somos tontos ¿No? Es la cosa Es la cosa Venga Vamos a ir por aquí Salta Ahí está Sí señor Sí señor Lo salto Me gustan De este juego Ya le sacaré Alguna pega ¿No? Obviamente Los otros juegos Deberán ser O sea son mejores Por ejemplo Una pega Que ya le puedo yo Decir a este Es el ataque por turnos Tan lento que tiene ¿No? Pero bueno Eso Hay que aguantarse Como todo ¿No? Otra pega Pues no se me ocurre ninguna Y eso es bueno No como en el robe Que se me ocurrían algunas Y era bastante Bastante malas ¿Eh? Pero bueno Aquí está nuestra casita Vamos a venir por aquí Vamos a saltar aquí Y Oh Vale Y por aquí saltamos aquí Nos agarramos con un círculo Nos dejamos caer Y ya está Mira un cofre De regalo De regalo Así que nada Lo pillamos Y ahí está nuestro hermano ¿No? Este es nuestro hermano Sí aquí está ¿Qué tal? Ya empiezan a hablar así Te preocupas demasiado Giovanni Francesco de Pachi Está en prisión Ya no es una amenaza Uy 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 Ya está Bueno Pues vamos a interactuar ¿Quién es? Soy yo Hola hijo ¿Te acuerdas de mi amigo? Buenos días Con Falonieri y Alberti Buenos días joven ¿Has entregado mi mensaje? Sí padre Pero Lorenzo está fuera de la ciudad Esto no me lo esperaba ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más Etzio Tu madre y tu hermana Te estaban buscando Dentro de un rato Volveré a necesitarte Pero mientras tanto Ve a ver ¿Qué quieren? ¿Seguro padre? Sí Ahora sí nos disculpas Hasta otra ocasión Etzio Venga Hasta luego Me cae bien Me cae bien Es un gordo amable ¿No? A mí me cae bien ¿A vosotros no? ¿A vosotros no? A mí sí A mí sí A mí me cae bien Venga Vamos a ver ¿Cuántos interrogantes? Bueno exclamaciones No interrogantes Pero bueno Son exclamaciones interrogantes Porque Son exclamaciones Y porque lo pone ahí Y también interrogantes Porque no sabemos muy bien Lo que Lo que va a suceder Aquí tenemos Sí no voy a acceder ahora a todo Aquí tenemos a otra persona Que es nuestra madre Y aquí tenemos Al hijo Al hijo Vamos A mi hermano ¿No? Que es Petru Bueno Que lo pronuncie Mejor Etzio Así que nada ¿Qué haces aquí Petruccio? Deberías estar Así se llama Quiero esas plumas ¿Para qué? Es un secreto ¡Soy Gai! ¿Volverás a entrar? Sí Lo prometo En un principio Creía que era una niña La verdad Pero bueno Consigue las plumas De águila Para tu hermano pequeño Antes de que se meta en líos Por escapar de la cama Aceptar Podríamos rechazarlo Pero no Vamos a aceptar Y tenemos un tiempo Vamos a ir por aquí Porque está más cerca No me acuerdo De dónde están las plumas Así que Me acuerdo de algunas cosas Pero no de todo O sea Por ejemplo Hay que ir para acá ¿No? Menos mal que me lo ponen Ah vale Es un camino Vale Sí más o menos Creo que será por aquí Será por aquí Más o menos Tenemos que ir A los puntos amarillos Las cruces amarillas Así que venga Me encanta la musiquita esta Espero que no me metan copyright Como ya me ha pasado En un vídeo De Far Cry Y pillamos Ahí está Genial Y Y Y seguimos por aquí Y Llegamos a otra Genial Bien De aquí llegamos a otra Que va a ser por allí Oh No 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 Vale No pasa nada No pasa nada No hemos resbalado Ya sabéis que las cejas No están todas Pegadas ¿No? Y más si uno Corre por encima También es que es lógico ¿No? Pero bueno Vamos a ir por aquí Ahí está Y de aquí a aquí Me estoy tomando mi tiempo ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tengo? Ah ya lo he hecho Ah pues mira Genial Pero me estaba tomando mi tiempo ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me encanta Está bien Yo sí Porque he caído sobre algo blando Vale Vamos por aquí Y bueno Vamos a ver No 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 Es que por aquí no es ¿No? ¿O sí? Sí sí ¿No? A ver Interactuar Sí vale Creía que todavía Me quedaba alguna pluma Vale Toma Como prometí Gracias hermano Aún no me has dicho Para qué las quieres Ya Te contaré Quedamos en que me lo cuentes ¿Eh? Ya me contará Qué mono el niño ¿No? Ay Ya te contaré Pues ya me lo contará después Tampoco hay que meterle Tampoco mucha prisa Vamos a ir primero Con la hermana ¿Qué pasa hermana? ¿Cómo estamos? Claudia Hola Claudia ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? No tienes por qué ocultarme ¿Penny? Ay es por ducha ¿Qué le pasa? Creo que me es Infiel ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas Y yo que creía Que eran mis amigas Arpías Estás mejor sin ellas Yo le amaba No Claudia Creías que le amabas Quiero que sufra Por lo que me hagan Chaval, chaval Vaya cambio Tendré unas palabritas con él La otra cara De las mujeres Quiero que sufra Cortarle la cabeza Aceptar Pues nada Vamos a encontrar a Duccio Y vamos a hablar con él Para ver qué está ocurriendo Plumas desbloqueadas Ya puede recoger plumas Por todo el mundo Cosa que nunca he hecho Que me he puesto a ello También Es cierto Pero nunca Nunca lo he conseguido Vamos a subir por la escala Por la escala Que hay unas cuantas escaleras La verdad es que es un poco extraño ¿No? Pero bueno Bueno, un poco extraño Tampoco es que sea tan extraño Vamos a bajar aquí Y nos agarramos Vale, no nos agarramos Pero sí Rodamos Sí señor Campanario de Giotto Vamos a verlo Tampoco Nos va a demorar mucho Y bueno Aquí podéis leerlo Así que nada Además también lo leo yo Ya subiremos aquí Creo que ya subiremos No voy a subir ahora Porque seguramente Tendremos que subir más adelante Y a mí me gustaría también Enseñaros pues Santa María del Fiore Que está también chulo Así que nada Por cierto Aquí he estado yo O sea Estuve yo el año pasado Me fui a Roma Estuve también en En Florencia Estuve también en Palermo Y en más sitios Pero No estuve en Venecia Por mala suerte Por el tiempo Porque estuve una semana y media Así que no me dio tiempo Pero He de deciros Que flipé con Assassin's Creed Porque es que Assassin's Creed Lo clava O sea Lo clava Pero realmente Vamos a pasar rápido Si pasamos rápido No nos ven O si Bueno Está ahí Dudoso ¡Uy! ¿Un anillo? Yo te mereces Solo lo mejor Amor mío ¿Pero qué pasa con Claude? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice Que me merezco algo más Que un auditore ¡Oh! ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo ¿Un paseo? Se me ocurre algo Mucho mejor ¡Oh, ducho! ¿Qué tal? Poma En la boca Doble más Sí, puta Fuera de aquí Y he oído Lo que le has dicho Tu hermana No debería ser Tan quisquillosa Con su virtud Le has roto el corazón ¡Ah! Y a ti te voy A romper la cara Sí, sí Venga Toma Pilla Pilla Anda A romper la cara Chaval ¿Qué dices? Chaval ¿Cómo puedes hablar Si te estoy dando en la boca? Podría haberle enseñado A tu hermana Muchas cosas Te tengo ahí contra la esquina ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Eh? Solamente falta Que me den la espalda Y tanto que te rindes Chaval Te dejado seco Madre mía Cómo impongo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene un problema? Oye, tú, mujer ¿Tienes un problema? Apártate de mi hermana Bueno, tú no Tú puedes estar con mi hermana ¿Eh? Y conmigo también ¿Eh? ¿Qué dices? Bueno, pues nada Vete Ay En fin Oye ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Perdón Lo siento Se me va la olla En fin Me encanta Descubre información importante De las atalayas y demás ¿No? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Es que No sé yo, ¿eh? Si hacerlo Es que No lo sé No lo sé Es que está ¿Dónde está? Ahí está Ahí En esta torre Que no sé cómo se llama No pude No pude ir Pero a la cúpula Así que pude Y la verdad es que está guapísima No pude ir por la cola Además era un día lluvioso Era asqueroso también Además estuve solamente un día en Florencia Así que bueno Se me hizo tarde En fin Vamos a ver Qué es lo que nos piden ahora Vamos a ver El encargo de nuestra mamá Y nada Vamos para allá Así que nada Vamos por aquí Y de aquí Vamos por aquí Uh, chaval Cómo me he agarrado ahí Con el círculo, ¿eh? Madre mía Venga Seguimos por aquí Y aquí ya pues bajaremos En plan así Uh ¿Vale? Es que no me quiero hacer tampoco pupa ¿No? Bueno, rueda Sí señor Y hablar con María Auditore Vamos a conocerla un poco también 1432 Y nada Pues muy bien Fuera Fuera de aquí Así que nada Vamos a hablar Buongiorno, Ezio Buongiorno, madre ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? ¿No entiendo a qué se refiere, madre? No, claro que no Da igual Tengo que hacer un recado Quiero que vengas conmigo Será un placer Ven Es cerca de aquí La madre también es graciosita Fijaos quién está ahí en esa foto ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Alguien lo conoce? Madre mía Ayuda a María con su encargo Pues nada Vamos a ayudarle Sigue a María Hola María Vámonos María ¿Qué pelea? ¿Cómo que no? No me aparta No Fijaos, ¿sí? Vale, pues acabo de quedar muy mal Si soy buen chaval Madre, ¿no me ves? Bancos Vale, aquí hay bancos Para recoger el dinero Lo cual va a ser muy importante Si no me equivoco Si, creo que era muy importante En este juego Aunque en el siguiente también En el de la hermandad Es todavía más importante Esto hay que verlo O sea, esto lo tenéis que leer ¿Vale? Esto lo tenéis que leer Porque es que Leonardo Este de los mejores ¿No? Así que nada Aquí lo veis un poquito Incluso voy a pasarlo Hasta más lento ¿No? Pero bueno Ahora Veréis un poco La biografía De Leonardo Da Vinci Y vamos a ver Toc, toc Además la voz Me encanta Madre mía La cara que ha puesto Éxido ¿No? Con lo de Las Con lo que le ha dicho La madre Eh, recoger Vamos a recoger Leonardo Da Vinci Aquí podemos leer Un poquito Todas las ocupaciones Que tenía Que era increíble Y más que Y cosas que faltan Aquí Pero vamos Increíble No, lo siguiente Eh, os recomiendo Leer algún libro Sobre Leonardo Da Vinci O algo Eh, porque Es muy interesante Y aquí se queda Bastante Bastante flojo Venga, vamos La pintura es hermosa Pero a menudo pienso Que mi obra carece de No sé Propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir Con algo más Práctico Arquitectura Tal vez O anatomía No me basta con captar Y entender Tal vez Quiero cambiarlo Oh, Leonardo Estoy convencida De que harás Grandes cosas Ringrazio, Madonna Es muy amable ¿Y ya no hablan más? Bueno Pues vamos a darle caña, ¿no? Cuidado porque si me choco Con alguien Me va Me va a tirar En lo graciosete Pero bueno Ya hemos llegado Ya estamos aquí Ya estamos aquí Y lo dejamos Gracias por tu ayuda No quiero distraerte más De tus otras obligaciones Encantado de conocerte Ezio Espero que volvamos a vernos Y yo Ojalá nos viésemos La verdad Ojalá nos viésemos Pero bueno Y por último Ya una vez Cumplidas Todas las obligaciones Vamos a la última Después de Unos 20 minutos Haciendo la colada Por así Decirlo Vamos a ver Que pasa ahora Con la misión De nuestro padre Un chaval Se había puesto El ojo en blanco, ¿no? Necesito que entregues Estos paquetes A mis socios De la ciudad También quiero Que vayas al Palomar Y traigas un mensaje Que he recibido No está lejos Va, BN Lo haré Cuando termines Vuelve aquí Quiero hablar contigo De ciertos asuntos Y por favor Hijo mío No te metas en Dios Vale Me encanta O sea Es que Fijad la cara, ¿vale? Por favor Please Sé que es complicado Pero por favor Hoy no Entrega dos cartas Y recupera una tercera Del Palomar De Giovanni Después vuelve con él Porque te va a despilar algo ¿El qué es? Pues no lo sé Me lo tendrá que decir él Así que nada Como tenemos tiempo de sobra Para que no lo diga Vamos a ver Vamos a leer aquí un poco O escuchar Ah Justamente no podemos abrirlo Bueno No pasa nada Vamos a ver Eh Otra tres Que tampoco podremos abrirla En algún momento la podremos abrir Supongo Hay alguien Observando Y tenemos que ir a diferentes puntos Así que venga Vamos a ir primero a por ese de ahí A por este de aquí Tengo Tos Bueno, tos no Tengo hipo Y ganas de toser también Bueno Ya está Ya está Por aquí Genial No he tenido ni que Santísima Trinidad ¿Eres el hijo de Giovanni? No Qué feo que eres Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni Je Dame eso Estoy como asustado Que no somos unos apestados Por lo menos yo Je Bueno Bueno Pues la de la izquierda Era una puta Y el de la derecha Como os imaginaréis Pues era un ladrón Así que Claro Un poco que me asusto ¿No? En plan me sorprendo ¿A quién le estoy pasando yo Las cartas de mi padre? Un señor ¿Eh? Que se está mezclando Con escoria ¿No? Entre comillas Ya que bueno Las personas no son escoria Da igual la clase Pero bueno En aquella época Obviamente era sorprendente Y me va a tocar Pues pegarle a la gente Me cago en todo Toma Con círculo era Lo he hecho instantáneo Lo he hecho instantáneo Toma Bueno Que no te doy Pues al otro Y creo que si Le doy con X A ver No Con X Lo desbloquearé Más tarde Arzuelo Espérate Espérate Que voy a por ti Chaval Toma Los huevos Se quedó Muerto de dolor Vale Hola Venga Pilla también Si me vais a perseguir Pilláis ¿Eh? ¿Qué pasa? No Si le he dado el círculo Mierda Me tengo que acostumbrar A los controles ¿Vale? O sea Es la primera vez En mucho tiempo Así que nada Venga Vamos por aquí Que está El siguiente Vamos a ir por arriba Aunque está aquí cerca Pero bueno Vamos a ir por arriba Por si acaso Y ya está ¿No? Porque desde arriba Siempre podemos bajar Desde abajo No siempre podemos subir Bueno, sí Casi siempre ¿No? Vale Bajamos por aquí Y fijaos con quien nos vamos a topar Ahora Ah no Este es un ladrón Sí ¿Te han seguido? No Sí, este tiene que ser un ladrón Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando A ver Que se marchan Esta noche Nosotros deberíamos hacer lo mismo ¿Por qué? Que no entiendo nada ¿Vosotros entendéis algo? No entiendo ¡Oh! Chaval Que cosa más rara Madre mía Que te empotro ahí No entiendo nada O sea No estoy entendiendo Completamente nada ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Y por qué no lo dice gente De clase baja? Muy baja Palacio de la Señoría Vamos a verlo Un poquito ¿No? Ya que es algo importante también El cual pues yo vi No de llover Sino que yo lo vi Y visité No visité por dentro Y nada Pero sí que tengo alguna foto por ahí Así que nada Podría incluso enseñaros fotos Bueno Eso ya veré yo que hago En fin Nos ponemos con esta peña Para intentar Camuflar Bueno O le robamos Mira vamos a robarle a todos Y ya está Y vamos a subir por Vale Genial Estupendo Vamos a hacer el coro de la patata Estaba buscando una escalera Para subir rápidamente Así que nada Me van a lanzar piedra Lo cual Ya es tarde Pero bueno Ah El palomar Es verdad No me acordaba Bueno Pues nada Vamos a empezar una lucha Con las alturas Epa No Amigo Es que le tengo que dar a R1 Vale 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 ¿Cómo? A ver Bueno No me acuerdo Es que no me acuerdo Como Muere No me acuerdo Tío Como se atacaba así En plan guapo Pero bueno Mira una palomar El mensajito Y Ya está Mantén el dedo Para usar la cámara Sensible al contexto Ah vale Y ahí vemos que hay guardias Que están huyendo E irán a por alguien ¿No? No sabemos a por quién No lo sabemos La verdad Irán a su rollo ¿No? Ya sabéis Así que nada Uy Un saco Que pena No hay dinero Ni nada Bueno Tampoco es que podamos Pillar dinero Así que nada Vamos por aquí Vamos a la exclamación Y vamos a ver Que ocurre Ahora ¿No? Salta Ahí está Genial Muy bien Pues seguimos por aquí Vamos por este Conducto Por llamarlo de alguna forma Y aquí ya estamos Al lado de la casita De nuestra casa Que tenemos que Bueno He pillado justamente Por el sitio Que no tenía que ir Pero bueno Da igual Podríamos haber ido Por arriba Que sería un poco Más rápido Pero bueno No pasa nada En fin Ya estamos aquí A ver qué pasa Ya estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Padre? ¿Federico? ¿Ué? Señor Echio Gracias a Dios ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre Y a sus hermanos Al palacio de la señoría Al calabozo ¿Al calabozo? Y mi hermana Echio Claudia Uh ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Vale Vale Tenga cuidado Me se de hecho Los guardias también Le buscan a usted Uy 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 Vale Vamos a terminar Con esta Y bueno Tengo que deciros Que la chica esta Que nos estaba hablando Al principio La que no es de nuestra familia Sino que será la limpiadora O algo Se parece un poco A Padme ¿No? La de Star Wars ¿No? Un poquito La verdad Tiene ahí el lunar La cara un poco redondeada Y bueno No sé si a la madre La han violado ¿No? ¿Vale? Se ha quedado conmocionada Porque han puesto resistencia Y no se sabe más nada Supongo que a lo mejor Es que le han pegado A lo Tanto al niño ¿No? Porque se han llevado A los tres Se han llevado Al hermano chico Al hermano grande Y al padre Y supongo que me estarán buscando a mí ¿No? Porque Lo intuyo ¿No? Así que nada Vamos a aceptar Vamos a ir al palacio El cual os decía Que había yo Visitado Bueno Visitado Visto Y nada Vamos a ir para allá de nuevo O sea Es ir Venir Volver Pim pam ¿No? Pero bueno Además ya me sabía hasta el camino Ni siquiera había mirado el mapa Y ahora que lo miro Pues me doy cuenta De que iba ya en la dirección correcta La verdad Así que nada Vamos por aquí Fijaos Y bueno Vamos a ver que Como sigue la historia ¿No? Porque estoy intrigado ¿No? Porque se han llevado a mi familia Esto tiene que ver seguramente con Con los Guau chaval El cielo Madre mía Aquí parece que va a pasar algo ¿No? Cuando hay este tipo de cielo No sé Lo que digo Uy ¿Y aquí qué están preparando? Ah Esto parece una especie de Si de orca ¿No? Algo así ¿Sí? Bueno Aquí es donde ahorcarán a la gente Y demás ¿No? Además fijado Ahí es donde abren Y por ahí en la trampilla Donde caen ¿No? Está guay Está guay Pero bueno Vamos a ver donde está nuestro padre Que por lo demás Vamos a ir Bueno Pues primero vamos a ir por aquí Mira Además tenemos una escalera Así que nada Venga Vamos por aquí Y vamos a subir Y bueno Pues la verdad es que estoy intrigado ¿No? Porque no sé muy bien Que cojones se está pasando ¿No? La verdad O sea Se han llevado a nuestra familia Aparte de ella Y no sé el motivo Además Todo es muy misterioso Porque Se lo han llevado con Con gente O sea Cuando hemos hablado con los ladrones Con toda esa peña de clase baja Pues Nos han dicho que tengamos Cuidado Cosas así ¿No? O sea Que ellos saben algo Y además es todo relacionado Por las cartas que he entregado Así que no sé No sé Estoy ahí con la duda ¿No? Eso es lo que me hace pensar a mí ahora Hay soldados por aquí Pero bueno Yo como si nada Me da igual Prácticamente Vamos a subir por aquí A ver Ahora Perfecto Fijaos como pone las manitas Las pisadas Y demás Esto era flipante Yo estaba flipando con este juego Y nada Seguimos por aquí Fijaos aquí también Cómo se agarra Cómo se queda en el aire también Y lo hemos encontrado ¿Qué ha pasado? Me han dado una paliza Pero estoy bien ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo Están con Aneta Sí Aneta Espere ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido Ni tan pronto Ya No importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo Escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho Hay una puerta escondida Usa tu talento Para encontrarla Al otro lado Hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos Te parecerán extraños Pero son importantes ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos Hay una carta Y con ella ciertos documentos Necesito que se los lleves A Més y Roberto Era el que estaba esta mañana En mi despacho Ah, el gordito agradable Por favor Cuénteme qué ocurre ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted En el parque Decía Vete, Ezio Vete ya Uy, uy, uy Uy, uy, uy Madre mía Madre mía Cómo se está poniendo la cosa ¿Eh? No sé si dejarlo aquí La verdad Porque llevo ya Una media hora Y no sé si Todo esto Va a ser más lento La verdad es que No O sí No sé qué hacer De momento vamos a ir A la exclamación Y si acaso Pues lo dejamos ahí Pero no sé No lo sé No lo sé En fin Ya me van a empezar A perseguir Espero que no Que no me vean No, no me han llegado a ver Genial Y vamos por la escalera ¿No? Para ahorrarnos tiempo De escalar Y demás ¿No? Aunque me encanta escalar La verdad Pero ahora No es el momento Ya lo haremos Durante todo el juego Así que nada Vamos a ir por aquí De aquí a aquí Y de aquí por aquí Genial O sea Esto interactúa Muy, 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 muy bien Vamos a ir por arriba ¿Se puede? O sea Está en nuestra casa ¿No? Correcto Así que bueno Ya que estamos en nuestra casa Tenemos que recoger Lo que Nos ha mandado Usando nuestro talento Ojo al dato A ver qué pasa aquí Reliquia familiar Recupera los documentos De Giovanni Y entregáselo A Uberto Alberti El cual Era el señor gordito Que estaba aquí Que os dije Que bueno Que era buena gente ¿No? Y tal Así que nada Como yo ya sé Dónde está la puerta Pues nada Vamos a usar La vista de águilas Y me deja Ahora No, todavía no me deja Está ahí En plan Ah, mantén pulsado Ah, es que le está dando una vez Uy, no está ¿Dónde estará? Uh, está aquí detrás mía Qué casualidad Bueno Interactuamos con la puerta Y se abre Muy bien Y una vez abierto Vemos aquí un rincón secreto Una sala secreta Como veis Con varios documentos Y un cofre El cual Que contiene Bueno Pensará que es un vestido De carnaval Está flipando Una espada Capuchita también Por cierto Tengo puesta la capucha Yo también Es más Voy a estar jugando Todo el juego Con la capucha A no ser que lo jueguen Verano, claro Vale Carta número 4 A ver si nos deja No Tampoco nos deja No sé No recuerdo Si se podrá leer Alguna vez La verdad Y si nos pasamos El juego Recordármelo Porque creo que nunca Lo he mirado Seleccionar armas Vale Aquí vemos las armas Distintas O sea Vemos como sacamos Con la espada Cosa que Que me encanta Hacerlo Me gusta sacar Mucho mi espada Y nada Vamos a Salir por la puerta Con este Pequeño tiempo De carga Hola Vaya no ¿Vale? No tengo el contraataque Como veo Pulse R1 Para bloquear Que no Que no A lo mejor Era con cuadrado No con Ah si Era con cuadrado Flipas Chaval Flipas Flipas O sea Flipas o no Flipas Toma Chaval Es que esto es Flipante o no Y encima le robo Porque si Me cago en panini Eso no era flipante O no era flipante O sea Alguien me teme por aquí Bueno Vámonos por aquí Vestidos de De cosa extraña Ahora mismo No sabemos de que estamos vestidos De carnaval ¿No? Supuestamente O algo así Así que nada Vamos a correr a A tope Ya que no me canso Casa de los Vespucio Paso de mirarla Y Apartados Bueno ¿Quieren combate? Pues yo también quiero combate Yo también quiero combate Vamos ¿Quién me ataca? Que alguien me ataque Uah ¿A dónde ibas tú? Uah Por Excalibur Espérate Me ibas a atacar ¿No? Uop Popillas Chaval Ya vemos una repetición De Uy Todas las putas ahí Aplaudiendo Genial Bueno Hemos visto una repetición De De secuencia De De asesinato Así que nada Vamos a ver Y esta es la casa Del gordito amable A ver Estoy llamando Con impaciencia Lógico ¿Qué haces aquí A estas horas? La importancia del asunto Yo Es que Calma hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Que buena gente Han encarcelado a mi padre Y a mi hermano Me han dicho que le traiga esto Ah Ya veo Es un malentendido Ezio Uy ¿Y ese? Yo lo aclararé todo ¿Cómo? En los documentos Que me has traído Hay pruebas De una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad Mañana los presentaré Ante el tribunal Y verás Cómo los liberan Gracias Señores Qué buena gente Uf Menos mal ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa Es tu casa No, gracias Me rendiré con usted En la piazza Tranquilo Ezio Todo va a salir bien Gracias tío O sea Es que Es que Es que Es que buena gente Chavales Es que Los gordos Los gordos son buena gente Además creo que El del fondo Que había con bigotito Tenía una compleción También gorda ¿No? Aunque la capucha Era un tanto extraña Pero vamos Yo creo que era gordo también Yo creo que son bastante buena gente ¿No? Porque Joder Encima me ofrece Dormir en su casa O sea Yo que soy Prácticamente un extraño ¿No? Aunque Bueno Un conocido Pero Joder Me deja dormir en su casa Todo amable Y además Va a solucionar todo el problema Que va a suceder hoy Bueno Dijo ayer Pero ya Ya es ayer O sea Ya es hoy No sé si me había entendido Espero que sí Así que nada Vamos a la plaza Y se va a solucionar todo El gordo ya está ahí Seguramente Así que nada Qué buena gente Tío Qué buena gente Así que nada Vamos a ver Vamos a ir por este conducto Que creo que sería lo suyo Y ahora ya a la izquierda Correcto Yo creo que lo he hecho bien No, no Creo que no lo he hecho bien Pero bueno No pasa nada Vamos por aquí Por arriba Y Y Y de aquí Vamos para acá Cuidado Y de aquí ya Pues A ver Puedo Ahí está Ahí está Sí señor Es que actúa Está bien Toma Te pillé Compañero Hasta luego Ese era fan de Vegetta Porque tenía un gorro Morado Pero bueno Vamos a ir al asunto El último hombre en pie Asiste a la absolución De Petruccio Giovanni Y Federico Hermano chico Padre Y hermano mayor Así que nada Vamos a dejarlo aquí ¿No? O no Sería una putada Si lo dejamos aquí No Venga Seguimos Sí 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 Claro que seguimos Bueno Pues vamos a asistir A la absolución De que todo es un malentendido Y sobre todo A avisar De que la Que el pueblo Que la ciudad Está en peligro Giovanni Auditore Tú Y tus Cómplices Estáis Acusados De un delito De traición ¿Tienes alguna prueba Para rebatir Los cargos Sí Los documentos Que te entregaron La noche Me temo Que no sé nada De dichos documentos Está mintiendo ¿Cómo? Pero bueno ¿Cómo que no sabes nada Si te lo di yo? Si no existir Pruebas Que demuestren Lo contrario Me veo obligado A declararte Culpable Y A sentenciaros A ti Y a tus Cómplices A la pena A ver Fíjate la cara Del niño Tú eres el traidor Huberto Eres uno de ellos Puede que hoy Nos quites la vida Pero a cambio Nos llevaremos la tuya Lo juro Pero 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 bueno Pero puto gordo Perdón Lo rectifico Pero putos Más gordos Joder No Más gordos Encima Ahora los gordos No son buenas Gente Ahora los gordos Son malos Será cabrón Si si no me ayudes No me ayudes Tranquilo Ya ya huyo Ya huyo Gracias No 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 Creo que deberíamos ir por arriba Que no me pilla No me pilla Así me pilla Así que me pilla Me cago en panini Corre Ahí está Ya tenemos un sitio Para subir Corre 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 Que no me tiren Corre Y de aquí vamos A volar Bien Espero que ya no me vean O si Espero que no Se pone la música Ahí interesante Y creo que lo vamos A dejar ya aquí Vamos a pillar La cámara contextual La podemos manejar Un poco Pero vamos Tampoco Tampoco gran cosa Y bueno La secuencia Está terminando Una cosa Que me encantaba hacer A ver si me sale Porque ya hace mucho tiempo Que no me sale Ya no Ya no me sale Era saltar Aunque me suicidara Mientras Se ponía Cámara lenta Estaba muy guay Fijaos La capa Chaval Que guapada Oh Y se la coloca Bien Pero que detalles Fijaos Además puedo interactuar Un poco Y pegarle Puñetazos Y demás Eso está guay A ver Que está pasando Esto estaba también Muy guapo Como se creaba La ciudad He identificado Varias marcas extrañas Que he descubierto En la Italia Del renacimiento No sé Que hacen allí Pero quiero Que me ayudes A averiguarlo Rebeca ha señalado Su situación general En la base de datos Con un icono En forma de ojo Y además Ha hecho que brilles Debes estar atento Bien Bien A lo que se refiere Chaun O como se llame Uy Que viene ¿Quién viene aquí? Padme ¿A ti qué te pasa? ¿Qué pasa chaval? Se ha asustado El nota ese Bueno vamos a ver un poco A Aneta La biografía Pero no mucho más La verdad que muere Muere dentro de poquito ¿No? Porque en qué año está Ah no fecha de nacimiento Vale 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 Digo ostras chaval Si estamos ya en el 1470 Y algo Y bueno Aquí vemos Alguien Que bueno Ha sufrido Lo que sufrió Mi hermana Pero bueno No es el momento No es nada ahora Y lo que vamos a hacer Directamente Médicos Vale De momento Estoy todo bien A ver Podremos comprar Robar Apartar No 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 Ah no si hablar Perdón Curar O cosas de Bótica No Nada No puedo pillar Nada Así que nada Me voy a despedir Me voy a despedir En un sitio Pues no sé En un sitio Decente ¿No? Bonito Así que vamos a A subir por aquí Fijaos Fijaos lo que voy a hacer ahora Mira Wow Y esto Habéis flipado ¿No? Y esto Oh Habéis flipado La leche también Eso no lo descubrí Hasta hace tiempo O sea ojo Que la primera vez que jugué No lo descubrí Así que nada Espero que os haya gustado Guau chaval Cuantos guardias Me cago en 10 chaval Eh Se ha visto que El año que ha pasado Ha pasado Bastante fuerte ¿No? Con bastante vigilancia En fin Bueno el año No sé lo que ha pasado Bueno el año No ha podido pasar un año Ha pasado un tiempo ¿No? En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más ver Adiós